Wok de pollo y verduras con salsa de camembert. Empezamos quitando la piel a los muslos de pollo deshuesados. Reservamos y la ponemos entre dos papeles de horno con peso encima. Introducimos a 130 grados durante una hora para obtener un torreno de pollo increíble. Por otro lado, cortamos los contramuslos en trozos gruesos y los ponemos en una bandeja. Añadimos salsa de soja, un toque de miel, salsa picante al gusto, jengibre rallado, zumo y ralladura de limón y mezclamos todo muy bien. Dejaremos que se impregne de todos estos sabores. Aparte, vamos con la salsa. Ponemos la leche evaporada en un cazo y agregamos el caldo de ave y un chorrito de vino blanco. Agregamos el camembert cortado a mano y lo ponemos a fuego suave para que se vaya cocinando. Después doramos el pollo en una sartén amplia y añadimos los vegetales picados de diferentes maneras. Cebolleta, pimiento verde, zanahoria, apio, tallo de brócoli y ajetes. Salteamos brevemente para que queden muy crujientes pero cocinados. Corregimos de sal y pimienta si es necesario y agregamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Removemos bien y dejamos que todo se dore. Volvemos con la salsa de queso y la trituramos bien fina con un poquito de maicena y unas gotas de zumo de limón. Una vez bien crujientes, metemos los torreznos de pollo en la picadora y los trituramos. Obtendremos una especie de sal de pollo que va a ser para chuparse los dedos, os lo aseguro. Para emplatar servimos una ración del wok de pollo y verduras. Al lado, la salsa de queso. Ponemos un poquito de sal de torrezno de pollo y unos aros de cebolleta para chuparse los dedos, amigos.